bueno chavales bienvenidos a este segundo episodio que bueno he estado farmeando no he hecho nada fuera de cámara aparte de farmear que mirar todas las cosas que tengo aquí porque todavía no tengo almacén donde guardarlo no he querido avanzar a ver mira ya tenemos 829 bytes pero no he querido descubrir todavía nada porque quiero hacerlo con vosotros pero mientras farmeaba me he ido a esta cueva que está toda agujereada evidentemente porque eso lo he hecho yo pero lo interesante de esta cueva aparte de haber farmeado mucha cosa de esta de lo que sea que no me acuerdo el nombre es que al farmear he encontrado dos cosas la primera que yendo por aquí a ver que no puedo pasar vamos a planar esto un poquito aquí hay pues como bases o lo que sean estas cosas no sé qué son pero mira esto a ver célula de energía esto no se puede coger almacén energía a ver la cojo y la pongo en mi mochila restos los restos todavía no los podemos usar como ya os dije porque no o sea para eso necesitamos alguna máquina que los pueda usar así que nada estos son restos a ver aquí que hay carbono pues vale me lo meto en la mochila restos restos mira esto de esto no tengo mucho vamos a cogerlo o sea lo que sea y ahí hay más naranja pues vamos a poner y esto que es unos hongos o algo así debe ser orgánico y ya está nada más por supuesto voy dejando las cosas estas como se llamen para tener oxígeno que si no apalmamos pues aquí tenemos bastante de esto que no sé ni qué es a ver qué es cuarzo perfecto pues vamos a coger cuarzo que cuarzo no tenemos por aquí parece que hay bastante las cosas estas antes le he dado una y cuando le quitas el ese explotan a ver ha visto explotan no tengo muy claro qué es los hongos esos raros gigantes no sé qué es vamos a coger todo el cuarzo que podamos vamos a llenar la mochila y os enseño el otro la otra parte de la cueva que he visto también que bueno que hay mucho como veis hay muchísima más cueva por delante pero lo poco que he investigado vamos a coger de arriba mejor porque cuanto menos fastidiamos el suelo más fácil podremos andar lo que no sé estamos ya llenos a ver todavía tenemos un slot podemos coger un poquito más ya está ya lo empezamos a tirar vale vamos a dejar esto y os enseño por qué por el otro lado de la cueva hombre lo bueno de las de los palitroques estos que te llevan el oxígeno es que así no te pierdes eso está bien aquí hay otra cosa de estas que si os acordáis ya la habíamos encontrado en superficie pero ayuda de investigación de exodinámica tal pero yo le doy y no hace nada le doy a la F que es lo que suele ser y no hace nada así que no entiendo muy bien qué es esto pero bueno y la cueva esta es enorme como podéis ver bueno vamos a dejar todo esto porque aunque encontremos algo no vamos a poder farmear pero bueno la verdad es que me he encontrado con pues esto con esta cueva que está guay la verdad es que la entrada la entrada es fácil porque solo es bajada pero la salida es más complicada la salida es más complicada hay que pegar unos cuantos saltos por ahí pero bueno se puede hacer así que no pasa nada y ya estamos todavía debo admitir que no sé muy bien ni cuál es el objetivo del juego no sé cuál es la historia no conozco pues esos objetivos del juego sé poco no os voy a engañar sé poco del juego aparte de lo típico de supervivencia del crafting de sobrevivir del farmear etcétera que eso es de común a todos los juegos de supervivencia pero me está molando me está molando y lo que yo no sé es la cosa esta de energía porque esto ya le empezaba a fallar la energía yo me imagino que si cogemos esta cosa de energía la podemos poner ahí claro y poniéndola aquí ahora habrá más energía ¿habéis visto? ¿os acordáis en el episodio pasado? que los enchufes están mitad rojo mitad rojo mitad amarillo ¿por qué? porque teníamos ya varias cosas y el chisme este que es el que genera la energía no generaba suficiente pero ahora poniéndole aquí este chisme de energía que hemos encontrado pues mira ya están amarillos otra vez completamente bueno completamente este de hecho lo desenchufamos para que no pasase eso a ver si lo enchufamos supongo que no hay problema efectivamente no hay problema ahora está amarillo completamente porque esto genera energía así que bueno almacena pero eso hace que no se gaste y que lo que vaya produciendo esto se mete aquí así que eso es algo muy bueno muy bueno muy bueno y bueno ya que estamos aquí voy a hacer a ver bueno esto que se me ha olvidado dejarlo venga cantidad de cosas que tenemos aquí a ver si puedo encontrar algo más de esto que me da bytes sí aquí hay vale y ya intentamos descubrir una nueva ciencia de algún tipo ¿cuál es el problema? que no sepa que sirve cada cosa ese es el problema ese es el problema porque no te lo pone me he estado fijando y no te lo pone eso sinceramente me parece un error en el juego o sea yo me imagino que igual lo tendrás que buscar en internet que es cada cosa pero como no me gusta yo soy más aventurero pues prefiero hacerlo así al tuntún oye y si me equivoco me equivoco no pasa nada ¿sabes? pues esto es todo lo que hay para investigar por esta zona que además es que yo creo que esto lo he investigado varias veces o sea yo creo que es que cuando lo quitas vuelve a brotar o sea que puedes estar consiguiendo los bytes estos constantemente en el mismo sitio pero bueno ahora a ver tenemos 1033 bytes pues a ver mira con esto podemos con 800 bytes podemos hacer células de energía que tenemos una ahí así que de momento no esto es panel solar evidentemente para producir energía esto es turbina también para producir energía esto que es esto módulo de potencia no tengo ni idea para qué sirve esto a ver que es módulo ancho ah estos son creo para construir una nave creo creo que estas cosas son para construir una nave bocina trompeta pequeña a ver sensor de energía no tengo ni idea sensor de soporte es que ya has visto en ningún sitio te ponen paques cada cosa debería haber algún sitio donde te lo pusiese joder divisor extensores es que a saber para que sirve cada cosa es que además hay un montón que no se que horno fundidor ah mira pues voy a hacer el horno fundidor además es barato porque porque creo que el horno fundidor es lo de cuando encuentra las cosas es de reciclar creo que es con esto con lo que tienes que hacer esto que es centrifugador de suelo vas a ver no tengo ni idea plataforma grande otra plataforma anillo de almacenamiento el zinc no tenemos zinc no se ni donde se consigue ni nada astromóvil grande alineación de aluminio bueno como hemos hecho el el bicho ese el fundidor antes de descubrir ninguna nueva tecnología porque no sé dónde se tenemos que fabricar otra plataforma para poner el fundidor la plataforma se hacía aquí si no me equivoco plataforma grande dos de resina vale entonces vamos a coger dos de resina del montón que tenemos aquí lo que pasa es que ahora no me acuerdo cuál es la resina para mí es todo igual orgánico laterina cuarzo laterina laterina a ver este era por otro el amarillo yo creo que es sí resina resina hello resina a nuestro es orgánico a lo mejor necesitamos también compuesto ¿no? y resina pues venga yo creo que con esto tenemos lo que hace falta vamos para allá un poco torpe a ver plataforma grande perfecto ahora ya está esto que lo construya me tengo que quitar para que lo construya acordaos y a ver cómo ah bueno esto no se puede mirar a ver aquí refugio no aquí solo podemos construir el refugio esto no nos interesa bueno mientras hace la plataforma vamos a ver si hay más tecnología o sea más bytes de estos a ver si ya han aparecido que como os he dicho aparecen de vez en cuando no no lo ha aparecido también vale vale pues nada a ver aquí hay otro vale vamos a pillar más bytes y como habéis visto como habéis visto son importantes y aquí es donde teníamos la resina que tenemos poca o sea que vamos a ver si farmeamos pero claro hay que hacer un sitio donde después podamos salir que no nos quedemos ahí va no me quedan no me quedan de esos ah mira mira espera espera esto creo exacto las cosas grandes estas esto es lo que había visto en el gameplay que había visto antes de meterme las cosas estas son para investigar y esto te aseguro que da mucho más puntos que lo que suelo meter así que nos lo vamos a llevar lo único que es un coñazo porque cuando llevas algo así esto no te lo puedes meter en la mochila no esto no te lo puedes meter en la mochila tenemos que ir así y va más lento que nada más lento 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 bueno cuando lleguemos seguro que ya he investigado lo otro y podemos investigar esto así que bien que lento va con esto esto cuando nos construyamos un coche pues me imagino que ya lo podrás tener en el coche y y rápido claro así va más lento que nada mamma mía que lentitud ahí he visto ya he dejado de investigar ahora esto ahí y a ver esto cuánto nos da investigación a ver ya tengo la plataforma también a ver mira esto nos va a dar 450 bytes chavales toma 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 eso nos ha venido muy bien entonces ahora esto plataforma pues la ponemos aquí mismo rotar que más de un sitio que otro a primero hay que abrirla que siempre me olvida pues ahí mismo y la enganchamos y ahora a ver si podemos hacer en las fundaciones o sea para impresora grande horno fundidor vale uno de compuesto y otro de resina nos hace falta pues vamos a coger otro resina perfecto esto nos va a venir de lujo el horno fundidor pero creo que eso es para usar como os digo los materiales esos que te pone que son de polvo yo creo que ya lo tengo todo creo que esto es todo lo que hacía falta a ver exacto ya está todo perfecto pues ahora y ahora veremos para que sirve el horno fundidor bueno es evidente que sirve para fundir ¿verdad? como su nombre indica no tiene ningún misterio pero a ver que objetos transforma con eso vamos que es lo lo fundamental porque hay cosas que te pide aluminio no sé qué y entonces el aluminio a lo mejor es yo que sé esto la laterina por ejemplo o el cuarzo es más probable que sea el cuarzo el cuarzo fundirlo y se convierte en aluminio a lo mejor o sea no tengo ni idea pero yo creo que debe ser algo así así que vamos a dejar que esto y así ya sabremos qué objetos podemos tener para después descubrir aquí porque por ejemplo esto me pide aleación de aluminio y goma yo no sé ni no sé cómo producir todavía aleación de aluminio ni goma por lo cual sería una tontería descubrirlo aunque bueno no puedo porque son 5.000 pero vamos en caso de que pudiese a ver qué más cosas hay por aquí mientras tanto empaquetador joder es que esto no tengo ni idea además me hace falta grafito para construirlo como no sea con el fundidor ni idea tanque de oxígeno pequeño oxigenador portátil barras luminosas un foco célula de energía pane solar turbina batería módulo de potencia esto no sé qué son la verdad ni idea ya os digo yo creo que esto es para construir una nave mira taladro el taladro es cuando tienes el coche puedes ir farmeando con el taladro eso sale en el trailer del juego por eso lo sé otro taladro dinamita pirotecnia cámara pequeña bocina figura holográfica analizador de terreno escáner de sondas estas cosas supongo que es para saber dónde están los minerales sin tener que buscarlos que te los detecta propulsor de salto de combustible mochila propulsora anda que chulo esto debe ser para poder medio volar digamos supongo volar ya me entendéis para pegar saltos grandes oxigenador trituradora refugio de campaña brazo automata es que a saber para qué sirven estas cosas tío recipiente de recursos mediano recipiente tío es que no habrá algún sitio donde te pongan para que sirve cada cosa recursos tutoriales no recursos acilla compuesto grafito tal cual tal cual resina cobre por aquí si le doy no me dice el aluminio por ejemplo como se consigue que es lo que yo quiero saber a lo mejor en a ver a ver esto ya me lo ha fabricado así que venga vamos a poner el fundidor en su sitio vale y ahora le damos aquí ah no esto es para activar y desactivar solamente pues venga vamos a coger esto por ejemplo lo ponemos ahí esto a ver que bueno antes de nada vamos a no espera que no lo quiero poner todavía esto es laterita vamos a activar y esto en que lo transforma para saberlo para si no me lío a ver en que transforma cada cosa la laterita la transforma en chon 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 ah pues mira que es esto hello pero por el dibujo que he visto antes yo diría que es aluminio ¿no? a ver y aquí ponemos esto que irá después bueno pues la laterita lo transforma en chon 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 bueno a ver si lleva su tiempo joder pues estas cosas son importantes porque claro si no sabes en que funde cada cosa vale ya ha terminado tenemos aluminio efectivamente o sea la laterita la transforma en aluminio esto va a ser carbono seguramente bueno aluminio mira lo dejamos aquí de momento hello con los controles se van un poco de la pinza el cuarzo va a ser el siguiente vamos poniendo ahí y que más cosas tenía a ver el carbono no el compuesto aunque el compuesto joder es que antes de hacer nada tengo que hacerme más barras de estas más anclajes porque ya no me quedan así que antes de eso compuesto vale vale entonces el orgánico me lo transforma en carbono de hecho me voy a poner la laterita con aluminio para saber que hace cada caso para saber en que funde cada cosa el orgánico lo transforma en carbono ahora que está transformando esto el cuarzo en bueno ahora cuando acabe lo vemos ha acabado ya el investigador este no sigue investigando ¿cuánto tengo ya? 900 ¿y esto cuánto le queda? 300 o sea que va a tener 1200 y pico vale en total ok vale el carbono en vidrio el carbono en vidrio entonces el vidrio aquí y el carbono al lado para saber de que hemos sacado cada cosa ah mira y esto es que no me lo transforma en nada directamente esto no lo el compuesto no lo porque esto está activado si esto está activado vale el carbono no sirve ok pues vamos a ir haciendo aluminio que era con este si no me equivoco porque si no recuerdo mal lo necesitamos para hacernos X historia que había visto ahí en el S bueno vamos a hacer un poco de todo carbono también si es que vamos a necesitar de todo al final si es que una bobería así que vamos a poner carbono aluminio y queda el otro vidrio y de momento estos son todos los materiales que hemos descubierto por así decirlo aunque sabemos no tengo nada más no todo esto ya es lo mismo ah no en la resina la resina también también puede que la transforme en algo no lo sé ya lo veremos joder se vuelve tonto a ver a ver a ver a ver vamos a quitar este y lo ponemos después porque quiero saber si la resina la transforma en algo o no habéis visto el enchufe vuelve a estar en rojo ahora como estoy usando dos cosas a la vez bueno y la impresora antes de hecho estaba usando tres cosas a la vez la impresora el objeto este de investigación o como se llame ¿cómo se llama? plataforma de investigación y el fundidor entonces estaba en su límite antes salía amarillo completamente ¿se acordáis? además según viene el gameplay cuanta menos energía tenga más despacio hace las cosas o sea no solo es que afecte a eso o sea si estuviese amarillo iría más rápido básicamente nada pues la resina me parece que no hace nada porque creo que está haciendo este sí está haciendo este o no sí no estoy seguro sí esto es el vidrio el cuarzo lo transformaba en vidrio sí pues la resina me parece que no la transforma en nada igual que que el otro que el ¿cómo se llama así? ya no me acuerdo joder el compuesto con lo que hacemos los anclajes bueno pues nada ya sabemos que la resina no sirve bueno a lo mejor sí ahora cuando quitamos este no la resina no sirve no hace nada con la resina vale pues nada bueno saberlo pues venga vamos a poner este que vaya transformando cosas y la resina y la resina nos la llevamos a su sitio al montón de materiales que tenemos aquí y nosotros a ver como tenemos esto vale nos vamos a crear otra de de anclajes y nos vamos a la cueva a seguir investigando bueno antes de eso vamos a venir por aquí ¿habéis visto? ya ha vuelto a salir lo de esto lo que investigas así que vamos a investigarlo que estas cosas son importantes para el juego si no no descubrimos nuevas tecnologías y lo que voy a hacer ahora es un corte en el vídeo y voy a seguir farmeando porque no os quiero aburrir no quiero que estéis viendo ahí como farmeo que bueno que a lo mejor en vez de todo saber a lo mejor hay gente que le gusta pero lo de farmear no tiene ningún misterio con lo cual me voy a ir a farmear y cuando vuelva de farmear pues ya os enseño lo o sea descubriremos como esto habrá acabado me imagino lo que está aquí descubriendo en la cámara de investigación tendremos más puntos y podremos investigar una nueva tecnología o algo así y pues veremos que descubrimos hasta ahora bueno chicos ya hemos farmeado un poquito más como podéis ver pues hay más cosas ahí ya hemos investigado esto y tenemos tres mil casi doscientos bytes ¿cuál es el verdadero problema ahora? que no tengo ni idea de qué investigar porque no sé para qué sirve cada cosa entonces vamos a ver empaquetador pues mira grafito esto no lo podríamos fabricar porque no tengo grafito con lo cual este no lo vamos a investigar de momento a ver esto que es tanque de oxígeno pequeño dos mil vidrio sí que tenemos pero tanque de oxígeno evidente esto sí a ver esto es evidente que es para aguantar más tiempo sin estar enchufado el cable este pero como la verdad es que de momento estoy siempre enchufado no necesito así que vamos a ver qué más hay bueno esto da igual oxigenado el portátil pero como no tenemos bytes nada a ver qué más tenemos barras luminosas orgánico barras luminosas esto debe ser lo típico que tiras para que se ilumine una zona no me parece demasiado interesante un foco tampoco me parece demasiado interesante nada a ver qué más hay células de energía ah esto es lo que habíamos puesto antes aquí que son consumibles y se gastan así que no me mola tanto esto en cambio me mola más pero no tenemos cobre cachira mal y esto vidrio pues mira una turbina eólica no me vendría mal que vidrio sí que podemos hacer vale lo voy a dejar ahí de momento litio no tenemos así que nada zinc nada zinc nada y estos son para ponerlo en coches y cosas de esas que no tenemos así que nada cámara pequeña no sé bocina esto debe ser también partes del coche seguramente vale vamos a ver el segundo a ver qué hay oxigenador aluminio cerámica no tenemos así que nada hierro no tenemos nada brazo automata aluminio grafito no tenemos así que nada plástico no tenemos plástico no tenemos es que no sabemos cómo fabricar estas cosas todavía zinc no tenemos así que todo esto fuera porque aunque luego descubriésemos no nos serviría de nada cobre grafito aluminio transteno esto que era nada da igual vidrio y cerámica no tenemos cerámica nada plataforma en esta ya la tenemos otra plataforma otro tipo de plataforma una plataforma alta otra plataforma bueno la plataforma ahora mismo no me interesa almacenamiento dos de resina esto lo podemos fabricar ya anda mira no lo sabía un silo de almacenamiento un soporte alto de toda más cerámica sin nada aluminio un tractor mira podemos fabricar un tractor no sé para qué no sé para qué servirá pero oye tractor esto me pinta bien porque aluminio aluminio sí que podíamos hacer o era cristal espérate que no sé si era aluminio vamos a ver qué era lo que fabricábamos aluminio sí pues aluminio que venía de la laterita pues mira vamos a investigar por un lado el tractor a ver qué más hay por aquí remolque que nos hará falta para el tractor evidentemente así que no me queda otra porque esto es que lo vamos a necesitar con el tractor o sea no me queda otra y como ya nos quedan muy pocos puntos vamos a hacer lo que habíamos visto por aquí que era la turbina eólica esa me parece ¿no? que creo que era trescientos y poco esto ah no vidrio no tenemos o sí sí, sí tenemos vidrio pues esto vale hemos descubierto tres cosas turbina eólica tractor y tal igual vale pues ahora a ver dónde se fabrican supongo que la turbina eólica aquí que es pequeñita ¿no? a ver ¿por qué no? no pues aquí no llave en el grande refugio y nada más vale pues empezamos con otro problema y es ¿cómo se fabrican aquí las cosas? a ver ah bueno a lo mejor es en la cosa esta a ver en la cosa esta de aquí a ver no esto es lo de reiniciar todo el rato que ya le dimos una vez en el episodio pasado y ya sabéis que a este botón no le deis porque se os quita todo lo que tenéis y vuelve a salir así que nada y entonces ¿cómo se fabrica? ¿cómo podemos fabricar estas cosas? interesante no tengo ni idea de cómo fabricarlas a ver a lo mejor con esto vale entonces esto necesita uno de vidrio ¿no? vale vamos a ver si se fabrica directamente con la mochila uno de vidrio que el vidrio es este no te descolocas que si no después no sé qué es cada cosa esto de aquí ¿no tenemos más vidrio? sí esto es vidrio ¿verdad? vale lo ponemos en la mochila Q I ¿por qué no me deja? no me deja aquí se lo puedo construir a ver los anclajes filtro de oxígeno recipiente pequeño generador pequeño baliza luz de trabajo que ya tenemos una es esto que no la hemos encontrado por ahí no la he tenido que fabricar turbina de viento pequeña ahí está le damos y fabricamos una turbina de viento pequeña y esto nos lo ponemos aquí y esto aquí vale ¿qué más podemos fabricar? a ver impresora pequeña y ya está pues el tractor y todo eso no sé dónde se fabrica chavales mal rollito mal rollito mal rollito ¿dónde cojones? con perdón se fabricará el tractor y que hemos o sea lo hemos descubierto para nada ¿sabes? esto es que esto no tiene nada más bueno esto no lo tenemos a lo mejor hay que fabricar esto para poder fabricar el tractor y eso la plataforma de peticiones EXO que a lo mejor esto es para fabricar los vehículos pero la cerámica no sé cómo se consigue ¡ay, ay, ay! voy a hacer un parón aquí en el vídeo y a ver si descubro voy a mirar en internet a ver si descubro cómo se fabrica la cerámica ok y volvemos bueno chicos he mirado en el wiki y la cerámica que tiene todo sentido se construye fundiendo la arcilla ¿qué es la arcilla? pues lo vamos a descubrir ahora espero ponía que tenía un color marrón marrón yo creo que es esto entonces vamos a ver si esto es arcilla o no esperemos que sí ponía que de todas maneras aunque se encontraba en todos los planetas era difícil de encontrar la arcilla ponía ahí ponía que era a ver ¿era arcilla o no era arcilla? no estoy seguro vamos a ver no, es amonio bueno, pues vamos a farmear el amonio de todas formas ya que estamos aquí pero, bueno la cerámica es que como digo que tiene todo sentido con arcilla que habrá que buscar arcilla ya sé a ver dónde se encuentra la arcilla que ese es el problema que yo veo que no sé dónde vamos a encontrar la arcilla pero bueno de momento vamos a llenar esto de amonio que parece que aquí hay vamos a respirar uy aquí tiene una cosa buena y es que no te mueres cuando te caes o sea lo y yo creo que ya tenemos esto lleno sí se está lleno pues nada pues tenemos amonio arcilla no tenemos pues tendremos que buscar arcilla bueno voy a darle al pause para no aburriros y cuando encuentre arcilla ya volveremos bueno chicos he visto una cosa en internet a ver si es verdad que se puede hacer así entonces lo primero que tenemos que pillar es o sea descubrir que afortunadamente tenemos los bytes suficientes el centrifugador de suelo que se hace con compuesto y aluminio esperemos espero que tenga vale compuesto y aluminio lo que no es donde será es el problema a ver plataforma grande impresora monofundidor centrifugador de suelo este es vale entonces necesitamos dos de compuesto y una de aluminio a ver si tenemos ojalá aluminio estoy seguro de que sí pero lo que no estoy seguro es que tengamos compuesto suficiente aquí tenemos uno entre todo esto pero creo que solo tenemos uno así que vamos a tener que ir a buscar me parece a mi ah no mira aquí parece que hay otro vamos a tener suerte compuesto perfecto pues vamos para allá entonces vamos a la impresora y centrifugador de suelo le damos y que he tenido que hacer entonces me he tenido que fabricar donde está a ver esto esto de aquí que es el recipiente pequeño es muy fácil porque el recipiente pequeño se hace con uno de resina como teníamos de sobra lo hemos hecho estaba vacío y con esto cuando te lo pones aquí en el en la maquinita esta cuando te lo pones aquí y haces agujeros que todo este agujero que he hecho aquí es de eso se va llenando el tubito entonces si lo que es vamos a necesitar otra plataforma para poner esto cago en todo y esto ya no se si bueno antes como esto no no sirve para que no lo estamos usando de momento voy a dejar en un sitio que moleste menos a ver ahí la impresora grande de momento no la estamos usando así que vale esto lo abrimos lo ponemos aquí esperemos que entre en esta plataforma si perfecto y ahora dándole a la F compuesto arcilla esto es lo que queremos vale a ver tenemos que coger esto ponerlo aquí no ahí no vaya se me ha quedado en medio vale Dios mío que complicado te ponen aquí las cosas vale entonces esto que es tierra habría que ponerlo aquí ah aquí ahí vale ok y ahora esto me da arcilla le doy a esto uno de tierra entero me da tres de arcilla vale esto me lo vuelvo a coger por si necesito más esto da unas vueltecitas por lo que veo y debería transformar la tierra en arcilla vamos a coger esto bueno mientras esto se fabrica vamos a dejar esto que habíamos cogido aquí ok bueno y lo de tierra de hecho lo vamos a dejar aquí porque me ocupa espacio en la mochila y no lo vamos a utilizar ahora o sea que vale entonces tenemos los tres de arcilla vale lo ponemos en el fundidor y esto nos debería dar cerámica que voy a hacer solo dos para acordarme aunque este tiene más sentido la verdad voy a poner aquí la arcilla vale y nos da cerámica esto es cerámica ¿cuánto necesitamos aquí para construir el chisme S? lo que queríamos era esto uno de cerámica y dos de resina pues vamos a ir cogiendo dos de resina bueno uno de cerámica para empezar y dos de resina que yo creo que tenemos esto de aquí es resina y otro este vale perfecto se me ha caído la otra resina ¿o qué? solo tengo una ¿no? de resina ah no que se me ha puesto ahí vale perfecto entonces ahora podemos construir la cosa esa que espero que sea para construir lo del transporte que os digo porque no lo sé vamos a ver bueno esto tardará un ratito que ya sabéis que tardan sus cosas vamos aquí he puesto cosas que he encontrado de investigar para irlas poniendo aquí ¿sabes? semilla de no sé qué y como sé que se gana más puntos más bytes poniéndolo aquí que investigándolo sobre el terreno pues mejor ponerlo ahí esto va a tardar un ratillo así que mira para que veáis cómo funciona pues ya os lo pongo esto lo tenéis que poner aquí y ahora cualquier cacho de suelo que queráis os le dais y mirad voy a poner así para que veáis cómo se va llenando aunque bueno el círculo de todas maneras el círculo que estoy usando como no quiero estropear mucho el terreno alrededor voy a poner aquí en medio voy a hacer un cráter aquí gigante pero veis que se va llenando y el círculo también indica lo que se llena el círculo de donde está la flecha pero vamos de todas maneras podéis ver el bote que se va llenando el bote que está ahí a la derecha en la máquina veis que se va llenando tarda un ratito y ya está lleno yo creo yo creo que ya está lleno así que ya podemos volver y ahora como hemos hecho antes cogemos el chisme lo ponemos aquí y ya F y arcilla te transforma a 3 arcilla no sé si en la tierra ah mira te da 4 de orgánico 4 de resina compuesto uy pues compuesto no tengo que me dé compuesto uy pues esto es una maravilla pues me voy a fabricar otro porque esto es una auténtica gozada ¿no? así no tienes que ir a farmear por otro lado uno de resina a ver resina aquí hay resina y con el resina me fabrico otro recipiente pequeño y ahora podemos poner la máquina 2 y así tenemos dos agujeritos podemos poner dos entonces uy va que deshago esto y después no me entero mierda cual era cual bueno vidrio con esto y esto que es ah no esto es una cosa que he encontrado por ahí que no sé como se hace vale entonces nos pillamos el chisme este y ya veréis ahora se puede poner 2 y podemos así farmear el doble se van llenando los 2 y esto ya os digo escogiendo tierra vamos a ir haciendo una cueva para allá a ver si nos encontramos algo creo que lo estoy acabando demasiado ahí no me voy a meter porque después no puedo subir bueno voy a ir volviendo porque me quedo sin oxígeno al final y has visto esto después no puedo subir tengo que hacerlo más o menos recto que si no vale pues uy me quedo sin oxígeno chavalotes tira para allá vale ya ha terminado la máquina de de descubrir estas cosas vamos a ponerle otra o sea que me da bytes vamos a ponerle otra y esto ábrelo la plataforma esta de no se que y a ver no esto vamos a necesitar otra plataforma me temo para ponerlo encima esto necesitamos otra plataforma o sea que hay que fabricar otra plataforma a ver que necesitábamos para fabricar plataforma pero es que esto es una plataforma en sí misma a ver pero yo no veo que tenga enchufes esto no esto la verdad es que no tengo ni idea para qué sirve pero no esto necesita una plataforma segura vamos a así que vamos a ponerle a ver que necesitamos para una plataforma 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 grande 2 de resina bueno pues ahora no tenemos resina pero lo que sí que tenemos es el chisme este que con esto podemos hacer resina con lo cual vamos a darle aquí a añadir tenemos uno lleno y vamos a llenar el otro vale yo creo que ya están los dos llenos y ahora pues nos hacemos resina pillamos unos ay pero solo se puede poner uno en uno que lástima si se pudiesen poner dos sería bueno esto vamos a cogerlo el compuesto ojo que bien que se pueden hacer estas cosas oye es un descubrimiento esto esto hace que el juego sea mucho mejor esto amonio grafito mira cuarzo arcilla orgánico resina uno de resina y ahora quitamos esto ponemos este otro y lo otro como no tenemos ah bueno que ahora no me dejo hasta que no acabe ese hay que ir un uno bueno pues nada de uno en uno vamos pues no pasa nada mientras tanto vamos a a hacer generador no una baliza tampoco luz tampoco turbina tampoco impresora pequeña lo otro de anclaje es esto que tenemos pocos vale resina y ahora lo que queremos hacer es grafito que esto no tenemos ah no pero esto no nos deja pensaba que si ah ni cuarto tampoco hmm interesante o sea que esto habrá que poner otras cosas habrá que ir descubriendo ah es que a lo mejor hay que coger esto primero espérate vamos a ir dejándolo allí ah era eso vale entonces el el grafito que no tenemos nos da solo uno pero bueno vale no teníamos grafito ahora ya tenemos así que vamos a hacer eso vale entonces que hemos dicho que ya se me ha olvidado ah necesitamos dos resina para eso que las acabo de dejar vale que listos que se me olvidan las cosas tío me lío hacer una y se me olvida lo que estoy haciendo a ver resina vale vale venga plataforma grande grande eh 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 mientras tanto mientras eso fabrica eso vamos a coger más arena porque joder esto es una bozada macho es un auténtico descubrimiento vamos esto es un auténtico descubrimiento el no tener que que buscar todas las cosas y poderlas hacer ahí una auténtica maravilla una auténtica maravilla hacemos aquí una cueva ya tenemos uno lleno vamos a ir volviendo que después no te damos sin oxígeno vamos a volver que si no nos la palmamos ya me ha fabricado esto vale vamos a que lo abra venga la ponemos pues aquí mismo si total y a ver si esta cosa ah mira hemos terminado con la investigación también vamos a ponerle esto colócate hombre vamos a pillar esto y lo ponemos aquí y a ver esto para que sirve a ver protocolo de producción en masa automatizada pues vale 22 días pues vale visión de realidad virtual una máscara 150 de esto que no se que cabeza engranaje metal gear bueno error no hay recompensas pendientes esperando coño ha venido un cohete tecnología de automatización desplegada para reabastecimiento de cohete desplegando para transferencia pues esto no se para que sirve sinceramente ya lo iremos descubriendo ah bueno si es que además no lo tengo ni enchufado tú y este me lo puedo guardar aquí porque ya nos sobra bueno no sé si estaré haciendo algo o no sinceramente no tengo buena idea bueno por lo menos hemos descubierto hacer la arcilla lo que hemos descubierto es como hacer el tractor ah bueno y esto el grafito lo dejamos ahí y aquí vamos poniendo el que tenemos lleno y fabricamos a ver pues esto que solo tenemos uno no sé para que sirve y terminamos de farmearnos el otro este que nos faltaba yo creo que ya está y nada bueno por lo menos hemos descubierto como se hace la arcilla y la cerámica lo que no he descubierto es como hacer el tractor pero bueno próximos episodios pues lo descubriremos pues nada chavales espero que os haya gustado el vídeo y lo de siempre ya sabéis que estoy descubriendo este juego como o sea es la primera vez que juego lo estoy descubriendo con vosotros así que nada que esperemos que os gusten todas estas cosas que estoy haciendo y nada nos vemos en el próximo episodio ya sabéis compartir darle a like suscribiros etcétera etcétera un abrazo